¡Muy buenas hermosos! Facebook, todos aquellos que seguís. Hemos llegado a ser 5.000 en el perfil. Hemos sido casi 5.000 en el grupo. Bueno, en cualquier cuestión, varias, ya sabéis que... Felices fiestas a todos por estas fechas. Seamos los que seamos. Estemos los que estemos, es lo que cuenta, ¿no? Que seamos los que somos. Felicitar a todos y cada uno de vosotros por estar ahí. Ya van cinco años con el podcast. Y quiero dar las gracias... No recuerdo ahora, lo tenía por ahí apuntado, el nombre de un seguidor que era el único que quedaba colaborando en iVox. A nivel económico, me refiero. Que dejó de hacerlo ya cuando fue. Creo que en octubre. No lo sé, no lo he visto. El caso es que ha estado ahí dos o tres años colaborando con el canal y gracias a ese pequeño ingreso se pagaba la cuota de iVox. Así que nada, ahora la pagaré yo y ya está. No hay problema. Pero bueno, darle las gracias que ha estado ahí mucho tiempo y a lo mejor no le da las gracias lo suficiente. Así que nada, nos quedamos con colaboradores de monetización cero en iVox y cero en YouTube. Pero no, esto siempre ha sido un proyecto gratuito. ¿Qué hay que deciros, chicos? Que han sido cinco años ya aquí de programa. Seguimos haciendo y seguiremos haciendo porque es lo que nos gusta. ¿Que no es posible dedicarse a esto de manera profesional? Pues parece que no. Parece que no porque, yo sé, voy a intentarlo con Twitch, con YouTube, con iVox, pero parece que cuesta un montón. Cuesta un montón y la cosa debe de ser que con la divulgación científica o para psicológica o la divulgación de literatura en general, parece ser que nos gusta. Que tienes que salir, no sé, haciendo vídeos reaccionando como esta gente de YouTube, es que no hacen nada más que el moña, pero ahí está, ¿no? Parece ser que a los chicos les gusta o habrá que hacer un poco el tonto en TikTok. No lo sé. El caso es que no estoy por la labor de hacer el moña. Prefiero seguir haciendo mi programa de radio, las entrevistas que hacemos, iremos mejorando evidentemente la edición, que para eso cambiamos todo el ordenador hace apenas un año. Toda la maquinaria importante. Tenemos ya una pantalla en 4K, otra en 2K. Un ordenador que soporta el trabajo de dos o tres equipos a la vez. O sea, para eso, esa era la idea, ¿no? Y ahora para las fiestas, pues me he comprado un micrófono chulo que me lo regalaré en Nochebuena. De estos Yeti guapos, así en negrete. Y poco más. Ya tenemos también la cámara 4K, que fue otro localito que me hice este verano. En fin, que estaría bien dedicarse a esto, pero parece ser que es imposible. Así que hay que seguir trabajando para seguir costeándolo todo y la ilusión sigue ahí. No es una cuestión económica. Lo que pasa es que por algún momento parecía que podía ser, ¿no? Pero presentas proyectos. Mira, presentamos un proyecto en el Ayuntamiento de Mejorada ya dos veces y ni puto caso. Hicimos otro proyecto para hacer algo de televisión en Andorra, creo que fue. Y con la crisis esta del COVID y tal, todo a tomar por saco. No lo sé. Lo he comentado hasta creo que en algún sitio más. El caso es que al final uno termina aburrido porque tenemos ideas muy buenas, colaboradores de todos los niveles, escritores, famosos, periodistas, que siempre estarían dispuestos a hablar de misterios y hablar de estas cuestiones. Pero al final es que se queda uno solo y tiene que tirar uno solo con el trabajo. Y prefiero seguir haciéndolo. Así que coger y decir, mira, me siento en el trabajo y engordar, ¿no? Pues no. Seguiremos. Seguiremos con todo igual. Y si más tarde o en el futuro conseguimos una monetización y no sé. A ver, la idea era, yo tenía una idea que os comento, porque es una paja mental mía. Que a raíz de la entrevista que ya habéis escuchado, los que habéis escuchado el programa en iVoox con Fernando Fernández Díaz, que subiremos esta tarde noche a YouTube, pues la idea era, por ejemplo, conseguir, no sé, como dinero o economía para poder viajar 3, 4, 5, 6 días a Huelva y hacer un documental como Dios manda. Pero claro, es que como yo lo quiero hacer, no es gratis. No ya solo que uno tenga que pagarse la instancia y evidentemente no trabajar esos días que te vas, ¿no? Sino que hay que contar con gente y hay que moverla. Sabéis que uno de los colaboradores de este canal es Spot Drone, una tienda de Barcelona que se especializa en el mundo del dron, trabajan para empresas, grabaciones de anuncios y todo este tipo de cuestiones. Vamos, tienen un nivel altísimo, pero claro, tú imagínate, les decimos un proyecto de este tipo, imaginaos, y gratis tampoco pueden bajar a Huelva, por muchas ganas que tenga de hacerlo nuestro amigo David. Entonces todo este tipo de cuestiones cuestan pasta. Así que no lo sé. No sé si abrir un crowdfunding y dejarlo preparado a lo mejor quizás para este verano, porque no todos los días se encuentra la Atlántida, Tartessos, en España, ¿no? Y parece ser que como esto no lo ha hecho un documentalista o un director de cine estadounidense, o yo que sé, pues parece que no tiene sentido, pero el trabajo que ha hecho Fernando Fernández Díaz, que son los libros que tengo ahí arriba, y el nuevo que le tengo por aquí, pues parece ser que no. Y me gustaría, me gustaría coger y bajar y documentar todas las cosas bien con entrevistas en los sitios, en los lugares, en las columnas de Hércules, todas estas cuestiones varias que ya hemos comentado. Bueno, y este tipo de proyectos, pero claro, hacer este tipo de proyectos sin colaboración es imposible. Así que de momento lo dejaremos en un sueño, pero es un sueño más, ¿no? Para estas fiestas. Así que me dejo de enrollar, que esto era solo para saludaros las fiestas. Vamos a seguir trabajando. Quiero extender YouTube y Vox a Twitch. Ahora tengo un canal que es solo de juegos, que se llama DC-51 Game, creo que es. Y a ver, DC-51 Game, ¿vale? DC-51 de DavidCastillo51-Game. Y le cambiaré el nombre, imagino, le cambiaremos el nombre un día de estos, que me dé la rechucho, para ya meter lo que es el formato de entrevistas, vídeos y demás también en Twitch. Y a ver si tenemos un poquito más de fortuna con Twitch, porque, no sé, YouTube parece, no sé lo que os digo, es que lo del mundo de YouTube y Twitch y cómo lo llevan, no se trata de convertirse en YouTuber, ¿no? Y hacer aquí el chorra, que siempre uno puede hacer el chorra, como lo hace cualquiera, pero me gusta más la divulgación científica, me gusta más el poder hablar con un escritor, con un editor, como hemos hecho con Cidonia, con Guante Blanco, con Círculo Rojo, con escritores como Mariano Fernández Urresti, traeros todo eso y disfrutarlo. Pero, claro, es un trabajo de la leche que hay que hacer y dedicarle tanto tiempo, pues es que así por la feis es complicado. Así que seguiremos, seguiremos trabajando y haciéndolo todo tal cual. Así que, bueno, ¿qué os parece aquí el... Gracias a David, un amigo del fútbol de los chicos, fijaos, ¿no? Lo que nos ha hecho aquí atrás. Con Twitch, con YouTube, con el logo del canal, con Twitter, iVoox, Instagram... Mola, ¿verdad? Está guapo. Muchísimas gracias, David. En cualquier caso, gente, qué felices fiestas. Qué feliz... Pues eso, Navidad, Año Nuevo, Reyes. Es que no me gusta mucho el tema, ¿no? De estas fechas, así como que todo parece que tiene que ser mega guay, ¿no? Hay muchos problemas en el mundo y muchas historias por las que merece la pena, digamos, no sé, estar ahí, ¿no? Casi que voy a convertir este pequeño vídeo en... en el mensaje de Navidad del rey de Misterio 51, que soy yo, ¿no? El mensaje del rey de Navidad, vaya una chorrada. En fin, gente, que lo que os digo, ¿no? Que hay que seguir ahí, hay que seguir luchando, hay que seguir apretando, hay que seguir trabajando, hay que seguir estando al pie del cañón con todos los temas, con toda la gente, que a veces cuesta, ¿no? Como os digo, que parece que cuesta mucho. Y si alguna vez se tercia, nos toca la lotería, o es que si me toca a mí la lotería, vaya historia, que os iba a contar de trabajar cero, lo que es trabajo así con nómina. Me iba a quedar en mi casa a preparar programas, a preparar viajes, a preparar documentales, y a hacer las cositas como Dios manda. Incluso si me tocara pasta, montaba una pequeña promotora para poder hacer todas estas cuestiones, porque parece ser que aquí, si no lo haces así, si no pones tú todo, no se puede. Porque no os dejéis engañar con el mundo de los youtubers y tal, estos que ven los chicos, porque yo he visto algunos vídeos, para hacerme una idea, bueno, lo he visto bastante, porque claro, los dos criolles les van, ¿no? Y es alucinante, es alucinante, ¿no? Que alguno dice, me donan 18.000 euros, o pajas de esas, ¿no? Y quién está detrás de todo eso, ¿no? Nadie dona 18.000 pavos y se queda tan a gusto, o 1.000, o 5.000, o sea, algo así, ¿no? Al final todo eso es impactar al que lo ve y venga, Viewer, sí, venga, y al final son las empresas las que están detrás de todo esto, ¿no? Las mismas empresas que lo sostienen. Pero bueno, al fin y al cabo está hecho así, ¿no? Los que nos gusta un poco más, pues hablar de libros, de escritores, de ciencias, de ovnis, de todo esto, y además lo hacemos con gente de calidad. Fijaos los programas que hemos hecho con la señal, ciencia y misterios, colaborando con ellos, que hemos hablado con pilotos de caza, hemos podido hablar con un exdirector del SETI, que más que eso, poco hay. No sé, o sea, Fernando ha traído a su canal a la señal, ciencia y misterios de lo mejorcito, de lo mejorcito, de lo mejorcito. Y sí, hombre, tiene sus seguidores, no sé si han dado por 25.000 o así, pero hace un programa tan completo que cuesta entender cómo ese tipo de cosas, no voy a decir que yo, porque yo en YouTube llevo poco tiempo y tampoco le puedo, no tengo ese formato, pero el trabajo que hace Fernando y que no tenga cientos de miles o un millón de seguidores, es alucinante. Por lo menos, uno de nuestros colaboradores y amigos ya de la casa, Andoni Garrido, con su canal, pero esa es otra historia, por lo menos, anda por el millón y medio de seguidores, y eso es un placer, es un placer ver que la gente por lo menos se interesa por la historia. Y, por ejemplo, Nieves, nuestro querido amigo Nieves, de Cuarto Milenio, ya sabéis, de ABC, cuando habla del universo y de estas cosas, pues su canal, materia oscura, pues joder, está ahí, ya creo que ha llevado por 51.000 suscriptores. Por lo menos, hombre, no se nota el tirón de la televisión, evidentemente, pero la que se interesen por esas cuestiones, joder, es que da alegría, ¿no? Da alegría. Entonces, bueno, no perder la fe y esto lo hicimos desde un principio porque queríamos hacerlo, nos gustaba hacerlo, lo que pasa que al final te vas, te vas metiendo, te vas profesionalizándolo y llega algún momento en que te crees que puedes hacer algo más, pero creerme que se ha intentado y es complicadísimo, es complicadísimo. Tenemos equipos, de esto que veis, por ejemplo, pues es un micro de cuello que lo puedes enchufar a cualquier cámara, a cualquier teléfono, este no es inalámbrico, este tiene cable, pero tiene un cable de 6 metros que para hacer un directo en la montaña como hicimos este año en Andorra, perfecto. No sé, aquí tenemos equipo ya para hacer casi todo, pero, es que cuesta un montón enganchar a la gente, así que no sé qué más contaros, que felices fiestas, que seáis buenos, que este vídeo ya se queda corto o se queda largo o ya está quedando, yo que sé, que seáis muy, muy, muy buenos. Haremos el programa del sábado con Oscar Fábrega Calahorro que grabaremos mañana con él en iVoox, y saldrá para YouTube la semana siguiente unos días después lo que tarde en montarlo, editarlo y demás. Porque esa es otra. Es lo que cuesta editar un vídeo, no la entrevista a pelo como hago yo, que le pongo música, le pongo la entrada y le ponemos alguna cosita y tal, no, no, es que ahora estamos dando un paso más y esto ya lo tiene que hacer el informático, yo no tengo tantos conocimientos y él está editando, le está metiendo fotografías, imágenes que flotan y cosas de estas que se lleva a su curro, gente, se lleva a su curro. Así que no quiero dejar de dar las gracias a Donato Fernández por estar ahí conmigo en esta aventura que hasta de vez en cuando se grababa algunos audios que a ver si te grabas alguno, Donato, que se echa de menos esa voz tan profesional que tienes que a mí me falta, ¿no? Ese voz a Ron. Pero bueno, como informático y como es el que nos hace muchas veces que casi siempre todos los carteles de los programas en iVoox, ¿no? Los que veáis así que son cutres hechos con Photoshop en YouTube los he hecho yo, los buenos los hacen. Donato Fernández, Nieves Guijarro, por ejemplo, lleva ya con nosotros creo que tres años que voy a decir de Nieves que ya no haya dicho ya. Luis Merino, Luis Merino creo que lleva desde, no sé si desde el primero o el segundo programa, no recuerdo cuando entró, pero Fotografía Fantasma entró muy, 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 o sea, lleva con nosotros casi los cinco años. Pues Antonio Ceniza, ¿no? Igual creo que lleva ya dos temporadas, dos o tres temporadas con nosotros. Y son gente que tiene sus vidas y sus canales y sus películas y como digo, sus vidas en general pero siempre tienen su rato para grabar para Mystery 51, ¿no? Fijaos también hemos hecho los vídeos en directo en YouTube con Nieves y así un montón de cosas, ¿no? A ver, Donato, Antonio, Luis, Nieves y todos los invitados, ¿no? Todos los invitados pues como Óscar que ya es la tercera vez que pasará, pues Mariano Fernández Urresti siempre ha tenido un ratito para nosotros, Javier Arríez también, Miguel de Miguel, Fernando Fernández Díaz, yo que sé, yo que sé, es que son tantos y tantos y tantos y tantos que no me quiero dejar a nadie, pero bueno, Mercedes Pullman, Fernando Silva Hilderman, Mario Luis Martín, bueno, y todos, y todos los que hacéis que de alguna manera u otra este tipo de programa, sea este u otro parecido, funcionen y tengan un pequeño seguimiento porque con que un pequeño seguimiento esté ahí ya es suficiente, fijaos lo que me preguntaba otra vez, ya no sé las veces que lo he dicho esto, lo de Evox, fijaos lo de Evox, en Evox si tú pagas, o sea, yo ahora pago muy poquito, antes pagaba más, pero ahora pago muy poquito, no sé si son 3 euros, o algo así, yo antes pagaba más para que se escuchara, perdón, en alta calidad, pero lo quitaron ellos porque han cambiado las cosas y no me han podido quitar la cuota mínima, en cuanto yo lo suba ya pierdo eso, y claro, pues no sé, que lo escuchan 300, 500, cuando pasan los meses 1000, 1500 personas, si yo pagara entre 40 y 60 euros al mes, de un día para otro pasarían las escuchas a 20.000, 30.000, 50.000, y lo sé, lo sé por otros programas que han dejado de pagar esa cantidad y han caído de las 60 a 70.000 escuchas semanales, fijaos, ya no digo mensuales, semanales, a 3000, porque me lo han dicho a mí, sus directores de programa, y ese es el rollo que hay con iVox, nosotros, que bueno, y con casi todas las plataformas, que o les pagas o no te dan visibilidad, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo digo porque alguno dice, joder, con lo bien que está hecho el programa y tal, y lo han escuchado a solo 400 personas, como si lo escucha una, mientras le llegue a alguien lo que hacemos, para mí es bastante, pero ¿por qué no llega a más gente? Es por eso, es por eso, entonces, al final, pues claro, ¿dónde vas tú? Pues como nosotros hacemos, lo compartimos con EDN Radio, con Mundo Insólito Radio, y luego estamos en un montón por ahí de Latinoamérica, hay un montón de, o sea, el canal de iVox de Misterio 51, o sea, que si sumáramos las personas que escuchan ese programa en todos los sitios donde se emite, que son más de 15, pues yo que sé, estaríamos hablando de miles seguramente de escuchas por todo el mundo, pero eso es difícil saberlo, así que nada, en iVox es por eso, gente, o sea, no somos 30.000 o 50.000 o 100.000 escuchas al mes, pues porque no pagamos más, si pagáramos más, en cuestión de 24 horas, eso cambiaba, yo ahora mismo hago un pago por Paypal, dejo de pagar los 2,90 o lo que sea y pago 60 pavazos por el no sé qué y os garantizo que se escucharía el programa, vamos, que en 24, 48 horas pasaríamos a 20.000, 30.000 escuchas, es que ya pasó con el tercer programa, me acuerdo yo cuando estábamos, ¿cómo se llamaba? Ay, joder, ¿cómo se llamaba? Me van a matar. Bueno, cuando estábamos con Rafa Fernández y demás hace unos años, cuando empezamos, ellos pagaban lo que fuera, la cuota completa en su momento, ¿no? Yo me acuerdo que el tercer programa en 24 horas tenía 18.000 escuchas, 18.000 en 24 horas, es que decir que pagando, pues sí, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Si es que el canal no da, o sea, había un suscriptor que quedó del canal de iVox que me di cuenta ayer que se había salido que ha hecho bien, sabemos si, oye, que bastante ha estado, que ha estado por lo menos dos o tres años ahí colaborando con dos euros y pico, así que quiero decir que no es una cuestión de dinero, es que es así, es que si no pagas, es que si yo ya tengo que pagar 60 pagos todos los meses, apague y vámonos. Y ese es el problema, que este tipo de plataformas no nos subvencionan nada o no nos dan la visibilidad necesaria porque yo creo que hacemos un buen trabajo, ya no voy a decir que sea el mejor del mundo, pero es un buen trabajo con sus músicas, con sus temas variados, un montón de cosas. Así que nada, yo me iba a poner ahora a grabar la selección de Universo Steel y estoy aquí cargándose el cuarto vídeo que ya grabo. He grabado para Argentina, he grabado para Twitch, ahora para todos en general porque lo subiremos tanto a Facebook como a YouTube y no sé qué más deciros, hermosos, pues que estamos tapando aquí un poquito el logo, ¿no? Bueno, veis aquí 51 Music, está en Facebook, lo que pasa es que como me capan la música, yo me he tirado muchos años poniendo música, muchos, de hecho tengo aquí un equipo completísimo para hacer sesiones, yo creo que alguna vez os lo he comentado, pero no se puede porque no te capan todo y a mí me gusta pinchar en directo, ¿vale? Entonces, claro, si de un vídeo de 50 minutos o de una hora de una pequeña sesión resulta que te van capando algún tema por derechos, pues se pueden ir a tomar por culo, te joden todo el rollo, así que de momento lo del 51 Music está un poquillo ahí parado, Mystery 51 Radio, etcétera, 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 bueno, pues nada, esas son un poco las cuestiones, así que vamos a seguir con el trabajo como hasta ahora y si cambia algo, pues ya lo haré saber, pero vamos, en un principio intentaremos hacer material para Twitch también y a ver cómo ando de tiempo con todo. Así que nada, que seáis muy felices, que paséis buenas fiestas, de nuevo felicidades a todos los compañeros, a todos los que de alguna manera o otra han pasado o colaborado con Mystery 51, a todos aquellos que escucháis este maravilloso programa que es Mystery 51. Yo soy David Castillo y tú no lo eres. Me acuerdo cuando lo decía Emilio Aragón en el programa, qué bueno. Felices fiestas, que seáis buenos, que os traigan muchas cosas, que os traigan muchas cosas los seres queridos y nos vemos esta semana, el sábado a las 10 en iVox Mystery 51. Fuerte abrazo. y bueno, esta noche tendréis el programa con el, ahí sí lo diré, con un PowerPoint exclusivo que nos presenta Fernando Fernández Díaz con el descubrimiento de Tartessos y todo eso, ¿vale? Fuerte abrazo a todos, si os quiere, nos vemos prontito, gente.